A ver, ¿quién es usted? ¿Dónde estamos? Sí, mi nombre es Lucy, estoy en la comunidad de Santa Lucía, al este de Teucidato. Estamos dando un poco un paseo por este lugar que tiene muchas características que nos han identificado con el pueblo judío, ¿sí? Como ser el rastro con el que cuenta la comunidad en el que nunca se ha destazado un cerdo y eso es lo que se ha guardado hasta este día y otras prácticas que muchas señoras han realizado y que todavía creo que algunas lo practican de apartar halá. No sé, Karina, ¿querías agregar otra? ¿Tienes recuerdo? Sí, creo que aparte del oro que sacaron de acá, dejaron muchas perlas, como las personas que aún guardan las costumbres y los que somos de acá. Sí, es un pueblo que tiene mucho de qué hablar y aportar a la comunidad judía en Honduras. Creo que prueba de ello somos nosotros y las raíces que tenemos y las costumbres que hemos guardado por amor a los judaísimos. Excelente. ¡Gracias! ¡Gracias!